Yo he visto los mismos jóvenes en los puertos más lejanos a ver trincos que son hermanos de antiguas generaciones Estos van celebraciones hasta las claras del día Yo he visto un hombre día en la noche de la taranta Yo he visto a la zarabanda bailando por alegría ¡Gracias! 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 Gracias.